Buenas malas, avanzamos con ahí con esto Dedicada, dedicada para acá Con muchísimo cariño, dice así ¡Vamos! Y vamos a la barra Aficiar ¡Cantinero! Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Que cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad La vida es la reta Donde apostamos todos Y a ti te había tocado Jamás se la dejaron Pero en tu corazón No vuelvas a apostar Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes Ante este gran amor ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy te estás rendido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amarte salvado Hoy te estás acabado Qué lástima me das Qué lástima me das Y ya ves, chiquita Pero te gusta, chiquita Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que con el ciclo de ingres Ante este gran amor La vida es la reta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás se la dejaron Ya ves que no es lo mismo Amarte salvado Hayas de corazón No vuelvas No vuelvas A apostar